Bueno, un saludo a todos. Nosotros somos Emanuel y Emanuel. Ah, sí. Y ahora, como es 2018 y el internet dicta que si odias algo tienes que decir eso a todo el mundo, pues este es nuestro video de... Haters. De Haters. En la película de Star Wars Episodio 8, Los últimos días de... Nuestro video, aparte de por qué la odiamos en sí, es... En sí en concreto, ¿por qué no pertenece al universo de Star Wars? Esa es la razón principal por la que odiamos esa película. ¿O tenemos sentimientos negativos dentro de esa película? No nos gustó, obviamente. ¿Pero por qué? Porque creemos que no pertenece a este universo que, pues... Venimos conociendo desde ya algunas décadas para acá. Así es. Entonces empezamos primero con... La presentación. En sí, ¿cómo está presentada la película? ¿Qué es lo que cambia de eso? Es un... En la hora de las películas de Disney, el episodio 7, pues, nos gustó. La verdad es que sí nos gustó. O sea, disfrutamos de ver esa película. Disfrutamos. Pero supimos que está hecho a la segura. Sí, así es. Y como muestra de eso, pues, era prácticamente una copia de la primer película que salió de la Guerra de las Galaxias. Ahora, lo que mucha gente dice de esta película es que es una película que desafía el concepto de Star Wars. Pero, en sí, la presentación, como te presentan la película, no suena a Star Wars. Es más, una película hollywoodesca común y corriente. ¿Se compara con Rogue One que Rogue One sí? Rogue One pertenece al universo de Star Wars de muchas maneras, a pesar de que es una historia que aparentemente no tiene que ver con lo oficial. Con los Jedi. Ajá, y cosas así. Pero, sin embargo, los personajes, lo que aparece, todo está relacionado a Star Wars. Y la ves e indiscutiblemente sabes que es una película de Star Wars. Contrario a lo que nos pasó con este episodio, con el episodio 8. En este episodio empezamos por las letritas. Sí. ¿Qué opinas al resto? En ese momento, cuando yo empecé a ver las letras, yo dije, esto ya valió grillo. O sea, porque lo que me estaba presentando el texto no tenía nada que ver con la película. Se supone que esto sucede inmediatamente después de que termina el episodio 8. El episodio 7, perdón, el episodio 7. Y, sin embargo, ya te está platicando una historia. Y la historia que te está platicando es prácticamente el Imperio Contraataca. O el principio de la película del Imperio Contraataca. Yo, la verdad, no vi razón de poner esas letras. ¿Por qué? Y luego tenemos a los personajes. Ese es otro problema que tenemos mucho con esta película. Sí. Los personajes no coinciden. Tenemos un look que nunca lo habíamos conocido así. O sea, no es un look realmente. Es Mark Hamilton y está ahí vestido de Jedi. Pero no es un look. No es Luke Skywalker. Incluso él lo admitió. Y aquí es donde mucha gente, no, sí, pero es muy común que se exilien y que, sí. Pero Luke no hacía eso. No. Tal vez Yoda hizo en su momento eso. Tal vez Obi-Wan hizo en su momento eso. Pero Luke, no. De hecho, Luke era el único que creía en Darth Vader, en Anakin. Era el único que creía en Anakin Skywalker. Y estaba dispuesto a dar su vida por su papá. Para demostrar que su papá aún había una esperanza. Aún tenía algo de bueno. Y él no pensaba matar a su papá. Mucho menos, Luke hubiera querido matar a Kylo Ren por una corazonada y por un hecho que todavía no pasa. Sino que probablemente en un futuro sucediera. Ahora, Darth Vader era odiado por mucha gente. Y había hecho cosas muy malas. Había hecho cosas muy, muy malas. O sea. Eso era innegable. Sí. Y sin embargo, Luke veía, tenía esa esperanza, esa corazonada. Ahora, digamos, no coinciden los personajes viejitos, por así decirlo, en esta nueva trilogía. Lía también está... No sé, no me convenció su personaje. ¿Cómo muestran a Lía en la actualidad? Ok, está bien. Pero ni siquiera los personajes que te mostraron en el capítulo 7 coinciden con su contraparte ahora en el capítulo 8. Y la prueba está en este... El bufón este que tenemos ahora. ¿Cómo se llama? Que está junto con Kylo Ren. Que ya ni siquiera me acuerdo del nombre. General Hawks. El General Hawks. Por Don Man. No me acuerdo el nombre. Este... O sea... El muñeco de Trapo Hawks. Sí, el muñeco de Trapo Hawks. O sea, es totalmente diferente el personaje que vemos en esta película a lo que vimos en el episodio 7. Es... O sea, no, ni tiene nada que ver. El líder del superman. No, tampoco. Tampoco. O sea, aunque vimos muy poco de ese personaje en... En el episodio 7. En el episodio 7. Ahora nos lo tratan de mostrar como un ser ultra mega super poderoso con la fuerza. Conoce todo de ti. Puede ser llamada. O sea, puede... ¿Cómo? Conectarte estando... Conectar dos mentes que no son tuyas. Dos mentes ajenas a ti. En el otro lado... De nuevo. Ajá. A distancias. Tremendas, ¿no? Y como si estuvieran ahí a Dios a la telepresencia y a la... Todo eso. Fasma... Bueno, es que también de Fasma no sabía... No sabíamos nada, pero realmente no... No creo que es... Bueno, es que Fasma pues prácticamente es desechable ese personaje. Ni me viene. Otro que también tengo yo la sensación de que no coincide es este piloto. Podameron. Podameron. Es un piloto... No sé. Como que ahora le quisieron dar un poco de... Cambiaron su personalidad y ahora no sigue mucho las reglas. Ahora es un renegado. Ahora reniega. Ahora es un tipo road one. Sí. Así. Y no es ese piloto que... Correcto, valeroso... Ajá. Que estaba dispuesto a dar su vida para salvar a la resistencia. En este caso reniega a las autoridades. Quiere hacer las cosas como él cree que es lo correcto. Así. Dicen, es que va... Ahí el personaje madurando. No es cierto. Este es un retroceso. Es un retroceso. Y en eso de retroceso se siente todo. Tanto las estrategias como la tecnología como... Eso es un retroceso malo. Ajá. Por eso tenemos el nuevo almirante... El almirante Holdo. Que está ahí nomás para rellenar huecos o espacio en lo que viene Leia y explica todo. Porque no pueden explicar cuál es el plan hasta que esté Leia. Sí. O sea, ni modo que le diga, oye, pero es que ya tenemos un plan, ya sabemos cómo vamos a escapar. Mira, aquí... Ah, no, no, no. Se tiene que mantener todo en secreto para darte un giro de historia y mostrarte que tenías razón. Y en la presentación, ese es otro de los puntos que tenemos mucho conflicto. Cómo te muestran los giros argumentales. Muchos son nomás porque es que tenemos que meter algo que no se espere. ¿Qué? No me importa. Tienes que meter algo que no se espere. Y eso lo tenemos desde el principio. Cuando Rey le da algo que la verdad ya significa mucho más que el simple objeto que está sosteniendo. Ya es más que un sable láser. Es el sable de su papá, de Anakin. Uh-huh. Que en sí, básicamente puedes resumir que Star Wars inició con eso. Es el símbolo más icónico de Star Wars que tiene. ¿Qué es lo peor o lo...? Lo primero que hace Luke cuando lo toma. Claro, lo tira. Como si fuera que... Ah, que eso no te lo esperabas. Sí, es un giro inesperado de la historia. Claro que es un giro inesperado de la historia. Ahora hacen toda esa escena del casino. Ya van a llegar, van a detener la nave, se van a... Y no sirve para nada. Otro giro de la historia totalmente tremendo. Por fin va a ser algo valeroso fin. Ya está dispuesto a dar su vida. ¿Alguien le recordó el día de la independencia? ¿Tiene esa escena? Un rayo que está precalentando y luego que está adentro. Y este va a llegar y va a destruir todo y así su muerte, pues sí, se va a morir, pero va a ser de gran importancia para salvar a la... A la resistencia. A la resistencia. O lo que queda. O lo que queda de la resistencia. ¿Y qué pasa? Ah, otro giro inesperado de la trama y se salva. Y lo salva... Y tiene que incluir una frase cheesy de... Sí, 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 sí. Ay, de esas así que nos quieren hacer creer que son épicas. Épicas no tienen nada eso. Ahora, cuando hablamos del retroceso, lo vemos muy, muy marcado en la tecnología. La tecnología que usan en ese... en esa película no tiene nada que ver con la tecnología anterior. Con lo que sería el universo de Star Wars, ¿verdad? Así es. De hecho, nosotros teníamos muchos conflictos con los misiles guiados que habían puesto en las precuelas, porque todo tenía esos tipos de misiles, las de la República, las Gunship, que tienen misiles y eso le dan precisamente a los... a las naves grandotas de carga que tienen los separatistas que van saliendo del planeta Genosis. Pero, ok, se vio chido, es Star Wars, está bien. Es algo que no sería tan difícil meter. Con calzador a una nueva película. Ahora, estamos entendiendo que esto sucede que 30 años después de... No, 30 años antes de la trilogía original, que son 30 años antes de... Algo así como 60... O sea, sí. Sí, el episodio 8, más o menos son 60 años después de lo que estás platicando tú, ¿no? Ah, sí. Ajá. Y luego tenemos el episodio 3, donde los avientan misiles, los persiguen por casi todo el planeta de Kurusan, aca esquivando naves, láseres, y no se lo pueden antes hacer Anakin y Obi-Wan. Ajá, dale. Pero, bueno. Está bien, supongo. En el episodio 7, viniendonos ya más cerca, a Finn y a Poe los derriban con misiles. Así es. Poe, que según esto es el mejor piloto de la resistencia, no se los puede esquivar y... Paz, caen. Sí. Y ahora tenemos que, para llegar a un crucero, tienen que lanzar bombas en el espacio. Ahora, están usando bombarderos que por no sé qué razón del universo son lentos. O sea, estamos hablando de bombarderos en el espacio. Lentos. Que son lentos, porque yo no sé, cuando cualquier impulsito les puede dar velocidad. Recordemos que en el espacio no hay aire, no hay resistencia y se pueden mover a mucha velocidad. Recordando que el destructor, en las películas originales, los tenía en la cola Han Solo con el halcón milenario. Y no lo podía, no lo podía, no se podía ir del alcance del destructor. Bueno. Y luego lanzas bombas que son abriendo una compuerta y dejando que las bombas caigan. Y luego todo eso se tiene que activar con un botoncito. Ahora, ahí entramos en el conflicto con otra de las cosas importantes. Eso es argumental, porque al director le encanta que tienes que salvar a los bombarderos antes de que los destruyan. Son muy lentos, ¿verdad? Y tienen que hacer todo, primero tiene que destruir todas las torretas antes de que lleguen los bombarderos. Y no puede usar los láser y el BB-8 se da de topes con la cabeza, literalmente, para poder, porque es antes. Está tenso, el momento es tenso. Llegan los bombarderos y otro momento tenso. Ya se pierden casi todos los bombarderos en el bombardero en el que ya no tiene pilotos, porque ya le dieron. El cuate que era el del botoncito. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Se murió? ¿Por qué? No sé. La presión, ¿no? El caso es que abusa el director a cada momento de ese, como quererte presentar esa desesperación. Esa de que ya, ya, en este momento, ya, ya. Ya es lo último. Es lo último, ya. O sea, y a lo largo de toda la película estamos viendo esa situación, una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que cansa. O sea, no puede haber demasiados crecendos en una sola película. Y eso es algo de lo que no nos gusta de la historia. No es una buena historia contada en el universo de Star Wars. Y eso es una historia que se ve muy forzada. Porque metiendo tantas cosas se fuerzan, este, los momentos, se fuerzan los momentos. También con los giros que estamos, este, el director a fuerzas quería meter, como, quién sabe, pero quería meter al personaje de Maz Kanata. Ahí lo metieron, no sé ni para qué, no sé por qué esto se les ocurrió llamarla a ella, cuando el único que la conocía más o menos era Finn y no sabía cómo contactarla. O sea, cómo la contactaron, quién sabe, el que tenía contacto era Chewbacca y Han Solo. Que aquí no están, en ese momento. En ese momento no están. Y de todos se les ocurre hablarle a ella. Y luego, cuando le está hablando, que está en medio un tiroteo. No, 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 la encontramos. Y ahora, este, hablando de cosas así forzadas, otra cosa que se me hizo muy forzada y muy mal presentada fue eso de que, es que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Que básicamente es lo que dicen que rescata la escena de Canto Baitla, el casino. Que por eso de meterla, que el personaje de Benicio del Toro, nomás para eso sirve. Sí. Es un pan tradicional. Sí. Siendo que en Rock One, en la primera escena, el Capitán Andor, sin decir nada, te mete esa duda. Ah, Karen. ¿Será bueno? Estos son los buenos. Pues malo, exactamente. Ajá. Y lo hace de una manera que todo, la música, la actuación, el tenso de, ay, me irán a atrapar, no me irán a atrapar, cómo me... Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Alguien de ustedes recuerda la música de este episodio? O sea, pasó totalmente desapercibida la música. Hay algo que ha definido a Star Wars desde un principio, desde que en 1979, no sé cuándo salió la primera película de Star Wars. Y eso ha sido la música. No nos podemos imaginar el universo de Star Wars sin la música. Todos sabíamos que iba a estar Darth Vader ahí porque empezaba su música. Todos tuvimos esperanza y tuvimos un... de que no todo estaba perdido cuando escuchamos la música de la segunda, de la segunda película. Bueno, es que para mí es la segunda. El Imperio que te ataca. Sí, pero esto sería el 5, ¿no? El episodio 5. Todos sabíamos que alguien iba a morir en el duelo de espadas. El duelo de espadas en el episodio 1 contra Darth Maul. Ajá. Todos sabíamos que era la batalla de láser decisivos entre Obi-Wan y Anakin por la música. Así es. Y desgraciadamente en esta película brilla por su ausencia. O sea, no es algo reconocible o algo que pueda decir esto es Star Wars, refiriéndonos a la música. Ojo, no queremos decir que el trabajo de John Williams sea malo, ni por mucho menos. No, no, no. Solo queremos decir que el director no usó la música a su disposición para darnos algo épico, algo de Star Wars. Una experiencia de Star Wars. Exactamente. No hay, por el lado de la música no la tenemos. Y eso lo tenemos también en la tecnología, pero ahora la que usamos o la que se usa la producción para hacer la película. Ni modo que no tuviera el presupuesto, ni modo que no tuviera la gente que está dispuesta a echarle todas las ganas en la película. Y ya lo hemos visto en el episodio 7 que se podían hacer muy buenos efectos. En Rogue One que la tecnología, la experiencia de un destructor, de la estrella de la muerte se podía recrear de manera muy fiel a las anteriores, pero de esa manera que te emocionara. Sí, y que se notara, que se notara que esta película fue hecha con una mejor tecnología. O sea, definitivamente se ve mejor. Hay tomas, la toma que le llamamos GoPro. GoPro, la que está pegada a la nave. A una de las casas y puedes ver, obviamente eso en 1979 era imposible de realizar, sin embargo ahora lo hicieron y lo supieron implementar en Rogue One, estamos hablando de la película de Rogue One. Y lo implementaron de una manera que casca, que queda muy bien, que nos gustó. Y eso es algo que nos gustó del episodio 7. O sea, estabas viendo el universo de Star Wars y ahí estaba el halcón milenario. Y ahí estaba, o sea, lo podías tocar. Las cosas que usaban eran cosas que se veían, que a diferencia de las primeras películas, el episodio 1 y 2 y 3, donde todo se veía muy de computadora. Donde estaba abusado el uso de ese film, incluso en los personajes. Sí. Tenemos a personajes totalmente creados por computadora como lo fue ella, Jar Binks, que a nadie le gustó, nadie sabe que, o sea... Todo el mundo sabe que es por computadora. Sí, nadie sabe cuál es su propósito, más que el de estar ahí por computadora e hiciera el alivio cómico, ¿no? Ahora tenemos en Rogue One otro alivio cómico que está completamente hecho por computadora, que es el K-2SO. Ahí está. O sea, tú puedes ver ese robot y lo puedes tocar y decir, es que ese robot ahí está. Ah, porque ahí se ve el buen trabajo que se hizo con... Ahora, BB-8 en el episodio 7. No todos los BB-8 que aparecen en la película son físicos o estaban ahí. Sí se usó mucho, pero también hay por computadora. Sí. Y no distingues entre uno y otro. ¿Y qué pasa en este episodio? En el episodio 8. Otra vez caemos en ese de que todo se ve hecho por computadora. Se gastan un dineral espantoso en hacer zorros de cristal animatronics. Con todos los detalles. Sí. Y lo que tú ves en la película son esos mismos zorros, pero de computadora. O sea, nunca se ven reales, nunca se ven que están ahí, que puedes tocarlos. Lo mismo pasa con muchas de las batallas y muchas de las naves y muchos de los pilotos. Oiga, bueno, no sé tú, ¿a ti se te hizo emocionante la escena de Elía volando como super saiyajin en el espacio? O sea, se ve totalmente ridícula esa escena, en serio. Es totalmente ridícula. Sí, sí. Del lado de cómo lo presentan y del lado de historia de la fuerza, le echan al traste todo lo anterior de lo que era o representaba la fuerza. Exactamente. Porque representaba entrenamiento, representaba disciplina, era algo más. Porque sí, Leia y Luke eran sensibles a la fuerza, se manifestaban. Pero Yoda nunca los veía como una esperanza o como alguien que pudieran utilizar. Hasta que Obi-Wan les dijo que los entrenaran. Y aún así no lo querían entrenar porque ya estaba muy grande. Entonces, creemos que, bueno, desde nuestro punto de vista, no supieron utilizar la tecnología que tenemos ahorita para presentarnos una buena película. ¿La música? No nos dieron una buena música como Star Wars nos tiene acostumbrados. Unos personajes que, de plano, de plano, nomás no, o sea, juegan con nosotros a la hora de presentarnos a esos personajes. Una historia que, en serio, ay, o sea, pues, ¿por dónde le agarras esa historia, no? O sea, hicieron recortes del Imperio Contra Ataca, al regreso del Jedi, y le metieron un montón de tarugadas. Y ya un casino de Las Vegas cuando la guerra está haciendo allá en el Pacífico, no sé dónde, y cosas por el estilo. O sea, definitivamente es un batuque esta película, por donde se le vea. Por eso, nuestra idea, nuestra conclusión, es de que no pertenece al universo de Star Wars. Y ese era el punto que... ¿La odiamos? Sí. ¿Por qué? Porque no pertenece al universo de Star Wars. No, nada concuerda, no es, no es algo de lo que podamos decir. Esto lo puedo volver a ver, esto lo puedo disfrutar. Definitivamente, oh, qué bien que fuimos al estreno, a... Porque con Rogue One, o, bueno, con el episodio 17, es, ah, estuvo, no, era la primera película que teníamos después de mucho tiempo. Y básicamente lo único que teníamos para comparar era las precuelas y la trilogía original. Y ya sabíamos que no podíamos, este, esperar algo, o teníamos la idea de que no podíamos esperar algo como la trilogía original, porque cuando llegaron las precuelas, fue la misma decepción, entonces veníamos con bajas expectativas. No les subieron las expectativas, pero fue una película palomera, fue una película que disfrutas. Que nos gustó. Sí, y fue una película de transición que podía, este, entregar a las nuevas generaciones lo que vendría a ser, o presentar a las nuevas generaciones lo que era el universo de Star Wars. Porque no necesitabas ver las otras películas para entender a esa película en específico. Y luego, llegamos con Rogue One. Ah, ese es otro rollo. Que da muchas a los fans, respeta muchos de los elementos que antes eran considerados leyendas del universo expandido. Toma sus conceptos, introduce nuevas cosas como los Death Troopers. Nuevos personajes. Nuevos personajes, nuevos villanos como el director Kenry. Que no quiere caer en lo mismo de, por ejemplo, Kylo Ren. Eh, ¿quieres ser Darth Vader? Copia de Darth Vader. ¿El líder supremo es no? Eh... ¿El emperador? Incluso inconscientemente te tomas, es que Vester vendría siendo el emperador de ahora. Sí, andale. ¿El director Kenry? No, es el villano él. Sí. Y ves sus ambiciones, ves sus motivos, ves su personalidad. Y ese es el director Krennic. Que era la única distinción que se tenía porque tampoco quiere caer en el de Tarkin. En el personaje de Tarkin. Tú puedes diferenciar entre uno u otro. Y también en cada personaje que haya introducido en Rogue One. Te puede, te importa lo que les pase a ellos. Ahora no tenemos Jedi. Ahora en Rogue One no tenemos Jedi. No hay sablas de luz, no hay batallas. Y sin embargo, es una buena película. Y sin embargo, la reconoces del universo de Star Wars. Y para colmo, nos da una respuesta a uno de los más grandes fallos argumentales que tenía la primera película. ¿Cómo? Sí, como es que una nave ultra super, que destruye todo, destruye planetas y todo. Una estación espacial. La pueden destruir con un solo tiro, uno en un... En un agujerito. Sí, bueno, pero Roswell viene y nos contesta. Y lo hace de manera satisfactoria. Lo hace de manera satisfactoria. Y involucra, bueno, involucra mucho de los elementos del universo expandido. Que antes, pues a la gente no le importaba. Por ejemplo, nos introdujeron la nave de los rebeldes, la U-Win. Que en el universo de Star Wars, o en el universo que se conocía antes de Disney. Esas naves eran hechas por otra compañía diferente a la que le hacía la del Imperio. Y la tecnología, por ejemplo, los cruceros del almirante Radus y el almirante Akbar. Pertenecen a su tecnología, las puedes distinguir y son... Están ahí y están con su personalidad. Así igual con la tecnología nueva que ponen del Imperio. Las nuevas AT, ACT, el nuevo Casatie. Que sí, a Disney lo único que le importa son vender juguetitos o vender más mercadotecnia. Pero lo involucran de una manera lógica y de una manera que te dice... Ah, eso tiene razón de estar ahí. Sí, o sea, está el componente de mercadotecnia. Pero bien implementado. Porque en este otro episodio 8... Tienes a los Bugs. Ay, o sea, se vea la brava que lo único que Disney quiere es andar vendiendo monitos. Por eso sacaron un BBA Hater. BBA Hater. BBA Hater. Ajá. BBA Hater, el malo que... Sí. ¿Para qué está ahí? Para nada, no más que para vender monitos de esos. Y definitivamente, o sea, si algo tiene esta película y que no lo esconde por ningún lado, es que está hecha para hacer dinero. Nada más, o sea, no está hecha para contarte una historia. No está hecha para que te emociones. No, está hecha para generar millones y millones de dólares. Y obviamente, cuando haces las cosas así, pues ahí están los resultados. ¿Otra cosa que quieres agregar para no se nos vaya muy largo el video? No, pues este... Un agradecimiento. Sí, sí, sí. Si llegaron hasta aquí del video, qué bárbaros, ¿eh? Eso significa, o una de dos, o que realmente coinciden en ciertos puntos de los que nosotros les mostramos, o están esperando a que las regáramos. Están esperando a que... No, pero ellos no son tan fans de... De Star Wars. De Star Wars. No. Bueno. Pues, mi nombre es Emanuel Torres. Y yo soy Emanuel Torres. Y esta fue nuestra opinión de por qué esta película del episodio 8, Los últimos Jedi, no pertenece al universo de La Guerra de las Galaxias. Si les gustó este video y quisieran ver más contenido de este tipo, pónganlo en la caja de comentarios y manita arriba si quieren más de este tipo de videos, de cualquier otra película o saga. Ahora con tanto reboot, pues, vamos a tener que de dónde... Oigan, y aquí tenemos el punto de vista de las nuevas generaciones y el punto de vista de los que vieron las películas originales. Un tío mío, no crean que yo. No. Un tío mío. Un tío mío. Un tío mío.